Hola, hola, ¿cómo están? Estimados amigos de mi canal de YouTube. Bien, si ustedes recuerdan, ya en la clase número 2 habíamos visto la eliminación lógico. Y en esta clase número 3 vamos a ver cómo hacer el eliminado, perdón, en la validación de formularios. Porque es muy importante, pues, que cuando nosotros queremos registrar algo mediante un formulario, bueno, primeramente validemos de que los datos obligatorios estén rellenados en esos inputs. Y a la vez vamos a ver qué es un form request. Comencemos. Para eso, pues, tenemos que ejecutar nuestro servidor. Y vamos por acá y le voy a decir php artisa 0. Ok, muy bien, ahí ya se acaba de crear ya un servidor. Listo, y vamos por acá. Y yo voy a decir 127. Me voy a productos new. Y ahí lo tenemos. Y para eso, voy a abrir mi phpMyAdmin. Y nos vamos por acá a lo que dice dashboard. phpMyAdmin. Abrimos nuestro, pues, nuestro phpMyAdmin para poder administrar nuestras bases de datos. Ahí esperamos un momento. Hasta que vaya cargando, pues, vamos a hacer la validación de nuestros formularios. De lo que ustedes están viendo por acá. Que cuando yo doy guardar y si yo no completo estos campos, no debería, pues, de permitirme hacer ese registro. Entonces, como validamos nosotros, estábamos trabajando, pues, con la base de datos intro Laravel. Y en este, en esta clase vamos a trabajar con la tabla productos. Ok. Entonces, para poder validar nosotros, pues, en Laravel. Vamos a hacer de la siguiente manera. Si tú te fijas, por acá, hemos creado, o tenemos como parámetro aquí, un request. ¿Cierto? Que accede, pues, directamente al formulario. Por ejemplo, pongo request, nombre del producto, descripción, precio. ¿De dónde están viniendo esos nombres? Está viniendo desde el formulario. Si nos vamos por acá abajo, producto create. Yo solamente estoy trayendo, pues, esos datos por acá. A ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el nombre producto, descripción. O sea, esos, esos nombres de los inputs. Y para esto voy a borrar todo lo que está por acá. Esto de acá lo voy a borrar. A ver, creo que está bien. Menos el CSRF. Porque esta parte es lo que vamos a ver. Muy bien. Una vez que ya lo he borrado. Y fíjate por acá. Ahora volvemos a nuestro controlador llamado a productos. Esto va a funcionar por cualquier controlador que tú tengas. ¿Ok? Entonces vamos por acá. Primero lo que vamos a hacer nosotros es dirigirnos aquí arriba. Y vamos a poner request. Este, esta variable request. Y llamamos a su método validate. ¿Ok? A su método validate. Después vamos a poner un corchete. Y fíjate de esta manera un corchete. Ahí está. ¿Ok? Ahora. Fíjate por acá. Yo aquí lo voy a poner. Que quiero validar. Digamos este. Nombre del producto. O sea. De lo que está aquí en mi formulario. ¿Cómo se llama el name? Se llama nombre producto. Allá quiero validar ese input. ¿Cómo se valida? De la siguiente manera. Ponemos ahí el nombre del producto. Del input. O sea. El atributo name. Y yo pues lo voy a decir que sea requerido. ¿Ya? Además también quiero validar lo que es la descripción. Y además también quiero que sea requerido. También quiero validar digamos el precio. También quiero que sea requerido. Lo que estamos haciendo aquí es validar de parte del backend. ¿Sí? Muy bien. Ahora. Fíjate. Que cuando yo deseo registrar. No me va a permitir hacer registro. Sino solamente. Se va a este. A redireccionar al mismo formulario. Si yo doy en guardar. Fíjate por acá. Ve. No puedo. No puedo registrar. Y si me vengo a la base de datos. Yo refresco. No ha hecho ningún registro. Ahí lo tenemos. Luego. Pues digamos. Yo quiero mostrar. Digamos. Los errores. ¿No? Entonces. Antes de. De continuar con eso. Vamos a redirigirnos nosotros. En la parte de la carpeta. Que dice vendor. ¿Por qué? O mejor dicho. Primeramente. En la parte de configuración. En esta carpeta. Ustedes van a encontrar. Una serie de archivos. Pero lo que nos interesa. En estos momentos. Es el archivo app. El app. Puntó php. En ese archivo app. Puntó php. Ustedes van a encontrar. Lo que dice. Pasó ahorita. Lo que. Esto de aquí. Está dentro de un array. Aquí está. De un array. Entonces. Yo quiero redirigirme. En la key. O en la clave. Que dice. En la. Locale. Perdón. Esto de acá. Y si tú te fijas. Cuando tú. Instalas un proyecto. Por defecto. Aquí te va. Te va a venir así. ¿Ya? En. Pues esto significa. Pues que va a estar en inglés. Yo aquí lo he cambiado a español. Pero no es el único cambio. Que tienes que realizar. Para que te muestre. Pues todos los datos. En español. Yo lo voy a dejar. Como sabes. A este. De manera default. O sea. Por defecto. Cuando tú. Instalas un proyecto. Del árabe. Este. Por defecto. Viene así. En. O sea. En inglés. Entonces. Si te fijas. Me vengo por acá. En create. Y aquí arriba. Voy a mostrar. Los errores. Como se muestran. Esos errores. Pues de. Lo que hemos realizado. Aquí. Nuestro controlador. Se muestra. De la siguiente manera. Primeramente. Lo que tengo que hacer. Es verificar. Y para eso. Vamos a usar. Pues la directiva. Blade. Ok. Ahí está. La directiva. Blade. If. Muy bien. Entonces. Aquí le voy a decir. Yo lo siguiente. Esa variable. Por defecto. Cuando tú. Quieres validar. Pues. Errores. Se le denomina. Errors. Ya. Tenlo claro. Errors. Se le denomina. Errors. Y lo digo. Flechita. Llama a su método. Any. Con eso. Estoy diciendo. Pues. Si existe. Por lo menos. Un error. Ya. Voy a capturarlo. Por acá. Nosotros vamos a usar la directiva de Blade. For each. Ahora. Voy a decir por aquí. Errors. Errors. Fíjate. Errors. Pero accedo a su método. All. O sea. Quiero acceder. A todos los errores. Con el método. Con el método. All. ¿No está bien? Entonces. Y lo almaceno. En la variable. Llamado. Error. Pero todo esto. Que cuando existe. Un error. Yo le voy a decir. Que quiero almacenarlo. En una alerta. Que es lo que estoy usando. Pues la clase de Bootstrap. Te invito. Pues a investigar un poco. Acerca de. Ese framework. De CSS. Si no tienes conocimiento de ello. Buscas Bootstrap. Y entras a la página de Bootstrap. En este caso. Pues hemos estado usando. El CDN nada más. Este de acá. Ok. Muy bien. Aquí pongo la clase de Bootstrap. Alert. Danger. O sea. Una alerta de color rojo. Y después. Creo. Una etiqueta OL. Y dentro de ello. Si. Lo pego. El Forage. Para poder mostrar los errores. Y una etiqueta LI. Ahí está. Muy bien. Y aquí muestro. Todos los errores. Pues de. El formulario. Entonces. Vamos por acá. Y yo voy a. A ver. A refrescar la página. Y fíjate. Lo que va a suceder ahora. Si le doy aquí. En guardar. Esperamos un momento. Y fíjate. Ahora ya me está mostrando. Los errores posibles. Pues que. Del formulario. Porque no he completado. Ningún input. Y eso es lo que está realizando aquí. Pues en el controlador. Ya. Esa validación. Ok. Estoy diciendo. Que el nombre de producto. Sea requerido. Sea obligatorio. También la descripción. Y el precio. Incluso. Puedes poner una barra. Indicar algo más. Que tenga. Por ejemplo. Un máximo de caracteres. De 80. Por ejemplo. Entonces. Como tú puedes ver. Aquí me está mostrando. Todo en inglés. No es así. Pero. Yo quiero que me muestre. En español. Que tengo que hacer. Muy bien. Para que me muestre. Eso en español. Ok. Tenemos que cambiar aquí. De en. Tenemos que cambiar. A es. O sea. A español. Ok. Muy bien. Una vez que ya. Hemos configurado. Ese paso. El siguiente paso. A configurar. Es el siguiente. Esperamos por acá. Nos vamos a la carpeta. Donde dice. Vendor. En la carpeta. Vendor. Tú te vas a encontrar. Con la carpeta. Que dice. Laravel. Después una carpeta. Llamada. Framework. Ojo. Esto es cuando. Está trabajando. Con Laravel. En versión 10. Desde Laravel. En versión 9. Hacia atrás. Si más. No me equivoco. Esa carpeta. Que vamos a buscar ahora. Está aquí. Después de. Después de. Database. Aquí les muestro. Un proyecto de. De Laravel 9. Fíjate por acá. A ver. Por acá lo tengo. Acá está. Esto de aquí. Son proyectos de Laravel 9. Ya. Y fíjate. O sea. Lo que vamos a buscar. Nosotros. Es la carpeta. Llamada. Y si te das cuenta. Esa carpeta. Llamada. Está. Este. Fuera de la carpeta. Vendor. Pero a partir de la versión 10. Se encuentra dentro de la carpeta Vendor. Y dentro de la carpeta Laravel. Framework. SRC. Y después de SRC. Nos buscamos nosotros. Lo que dice. Translation. En Translation. Ustedes van a encontrar. Ahí. Ahora. A la carpeta. A la carpeta. Llamada. Aquí está. Ahora. Cuando ustedes instalan un proyecto de Laravel 10. Es por defecto siempre les va a venir. Con la carpeta en nada más. Yo lo que he hecho. Lo que he añadido aquí. Esta carpeta es. Entonces tú. Das clic aquí. Y creas una nueva carpeta. Y le das el nombre de es. O sea de español. ¿Por qué? Porque esta configuración. De app. Lo que hace es llamar. A esa carpeta. Si acá lo pongo es. Tiene que llamar a la carpeta es de español. Si lo pones en. De ingles. Va a llamar. A inglés. Perdón. Ok. Muy bien. Una vez que se han creado. Usted la carpeta es. Dentro de la carpeta es. Van a crear un archivo. Llamado. Validation.php ¿Por qué? Si nos vamos aquí. En la carpeta en. Que es de inglés. Y en validación. Si nos vamos por acá. Aquí están todas las configuraciones. Del requiret. Por ejemplo. Buscamos nosotros aquí. Requiret. Perdón. Ahí no. Hasta acá. Requiret. Aquí está. Este requiret. Es lo que estamos nosotros. Pues. Validando aquí. En los errores. Requiret. Entonces. Por defecto. Lo está mostrando. Este mensaje. En inglés. Y ese atributo. Que estoy seleccionando. Dos puntos. Atribute. Esa referencia. Al input. Ok. Nada más. Muy bien. Una vez que hemos realizado. Ese paso. Ok. Aquí. Pasa abajo. Por favor. En es. Creamos un archivo. Llamado. Validation. Punto. PHP. O sea. Lo mismo. Que el de la carpeta en. Y dentro de eso. Nosotros vamos a poner. Un return. Aquí lo puedes enviar. Un mensaje. Que tú quieras. En este caso. Le estoy diciendo. El campo. Atribute. Dependiendo del input. Que falta completar. Es obligatorio. Ya aquí. Le estoy poniendo. De manera. O sea. En español. Ok. Esas son las configuraciones. Que tienes que realizar. Una vez que has. Realizado. Ese paso. Ok. Fíjate ahora. Si yo. Vengo por acá. Le doy en guardar. Ahora me va a decir. El campo. Nombre. Producto. Es obligatorio. De dónde está saliendo eso. Pues está saliendo. Desde acá. De la carpeta. Es validation. O sea. De lo que he configurado aquí. Por ejemplo. Aquí le digo. Obligatorios. Eso se va a hacer visible. Aquí en el formulario. Aquí está. Entonces. Esas configuraciones. Que hemos realizado. Se hace aquí. Muy bien. Una vez que hemos realizado. Esa configuración. Vamos a realizar. Lo siguiente. Ok. Hemos aprendido ya. Cómo validar nuestros formularios. Pero. Eso de aquí. No es la única manera. Ok. Porque estamos aquí. Este. Escribiendo mucho código. Mira. Te das cuenta. Entonces. Para eso existen. Los form requests. Los form requests. Nos permiten. Pues. A través de ese archivo. Que vamos a crear enseguida. Es realizar estas validaciones. Y este request. Que tengo aquí. Va a cambiar por el form requests. Entonces. Vamos a comenzar con ello. Cómo creamos nosotros. Un form requests. En este caso. Con Laravel. Vamos por acá. Nos vamos a htdocs. Y nos damos ejemplo 1. Listo. Para crear una request. Vamos a usar el siguiente comando. PHP. Artisan. Make. Cada vez que siempre queremos crear algo. Se usa este comando. De acá. ¿Qué cosa quiero crear? Quiero crear una request. Lo poneré. En este caso. Producto. Store. Request. Sí. Request. Ya está. Damos enter. Y se va a comenzar a crear esa request. ¿Dónde está ubicado esa request? Esa request está ubicado por acá. Un momento. Si nos vamos por aquí. En la parte de app. Después en la parte de. A ver si no me equivoco. HTTP. Claro. Y después ahí tenemos una carpeta llamado request. Aquí tenemos otro. Que es producto. Store request. Lo que hemos creado recientemente. Y tenemos dos funciones. Que es el autorice. Y que es el rules. Esta parte de autorice. Pues es cuando trabajamos. Pues con roles y permisos. Si va a poder editar. Eliminar. Pero en sí. No. Yo no. Suelo usar mucho esto. Sino que hay otro. Hay otro paquete. Llamado. Larvel. Para ese tipo de. De procesos. Entonces. Para poder yo autorizar. Por defecto. Está en falso. Entonces. Si lo deje en falso. No va a continuar este método. Ok. Para que continúe. El método rules. Debemos de ponerlo aquí. En true. Ok. Pues cuando yo lo pongo en true. Va a continuar leyendo. Esta función rules. Ahora. Esta función rules. Es aquí. Y donde se ponen esas validaciones. O sea. Lo que puse aquí. Lo pongo. También acá. Y listo. Y fíjate. Yo borro esto. Y en vez de request. Yo pongo. Producto. Store. Request. Ok. Nada más. Entonces. Esto va a funcionar. Lo mismo. Que hemos realizado. En su momento. Vamos a refrescar la página. Lo doy en guardar. Y fíjate. Es el mismo resultado. Ok. Si no que ahora. Hemos creado. O estamos realizando. Esas validaciones. En un archivo aparte. Muy bien. Pero. Que pasa. Que pasa. Que yo quiero personalizar. Y no quiero que me salga. Estos mensajes. De lo que hemos configurado. En español. O sea. Ese mensaje. Que está en español. No quiero que me salga. Me salga un mensaje personalizado. Entonces. Yo le voy a decir. Voy a crear. Por acá. Una función. Llamado. Mensajes. ¿Verdad? Y después. Esto le voy a decir. Que me va a retornar. Uno de tipo array. Y le voy a decir. Por acá. Return. Y yo hago el llamado. Nombre producto. ¿De quién quiero personalizar el mensaje? Cuando. Sea requerida. Punto. Require. Ok. Entonces. En este caso. Le voy a decir. El campo. De producto. Debe ser. Debe ser. Obligatorio. Debe ser. Completado. Nada más. Y así. Puedes validar. También. Con la descripción. Punto. Require. Si quieres. Utilizar el max. Pones punto max. Nada más. Y aquí dice. La descripción. Es necesario. O sea. Lo que yo estoy escribiendo. Aquí. Ahora. Se van a mostrar. Se van a mostrar. Pues en el. Aquí. En esa. En esa alerta. Fíjate. Aquí está. El campo. Producto. Debe ser completado. La descripción. Es necesaria. Y el otro. Pues sale. Por defecto. Lo que hemos configurado. En español. Nada más. Entonces. De esa manera. Es como se realiza. Las validaciones. De los formularios. A través. De manera directa. En el controlador. O si no. Creando una request. Que nos permite. Pues realizar. Las validaciones. Mediante ese archivo. Y pues. Si te sirvió. Esta clase. Pues dale. Manito arriba. Comparte. Y pues. Nos estaremos viendo. En la siguiente clase. Chau chau.